¿Estás listo para saber cuál será tu nuevo libro favorito? Pues en Mi Hermana y Sus Libros encontrarás las mejores reseñas, así que suscríbete al canal para encontrar más contenido como este. Es tan poco el trabajo de la hierba, esa esfera de simple verde, solo criar mariposas y entretener abejas, todo el día bailar al ritmo de las lindas tonadas que las brisas traen y recibir el sol en el regazo y a todo decir sí, inclinándose. En sartar el rocío, como perlas, toda la noche y en perifollarse más elegantemente que una duquesa y al morir, deshacerse en fragancias divinas, como humildes especias que se quedan dormidas o como nardos que perecen y entonces habitar en trojes soberanas y soñar por el resto de los días. Es tan poco el trabajo de la hierba, yo quisiera sereno, ¿tu respuesta son hierbas, mariposas y abejas? ¿Cuándo quieres una amante de la naturaleza? Mira, por este poema me puse a pensar y dije, ¿por qué no lo soy más? Así es tan bonita. No es para tanto, Sara. Pero si siempre está ahí. Por eso, no es para tanto, solo está ahí. Sobre ese es el motivo de su belleza. Habla del poco trabajo de las hierbas. Las plantas solo están ahí, no hacen nada divertido. Creo que las subestimas. Son simples, vacías. Hasta un perrito se emociona cuando ve a su dueño. ¿Qué hace una planta? ¿Qué hace? ¿Faltás a esa clase de ciencia y ambiente o qué? No puedo creer que esté perdiendo ni tiempo hablando de plantas. Bueno, es cierto que al inicio del texto habla del poco trabajo de la hierba y de lo verde que es simple. Mi punto. Que al final dice, es tan poco el trabajo de la hierba, yo quisiera sereno. Pero si le parece tan simple, ¿por qué quiere sereno? Ser una indecisa, pues, la Emily. Las plantas dan oxígeno, dan vida. ¿Y qué quiere la Emily? ¿Dar oxígeno? No complicarse tanto. Las plantas hacen mucho y no se complican. Porque son plantas, pues. Imagínate si fueran personas. Nuestra vida es más ajetreada. Es horrible. Nos va a dar un montón de cosas. Uno pierde la cabeza. Es eso porque nosotros podemos decidir cómo podemos sentirnos con las cosas. Ya te dije que yo no decidí tener un mal día y que todo me falte. Entonces respira, cálmate y deja que las cosas tomen su curso. ¡No funciona así! La vida es tan simple como ser una planta y estar ahí nomás. Nosotros los humanos somos los que nos complicamos las cosas. Yo no me complico. Solo estoy teniendo un mal día y una hermana que no ayuda con sus poemas tontos. ¡Oh! Quisiera ser una planta para no escucharte. Eres igual a Emily. En el poemas se sentía media envidia que tenía hacia las plantas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas? Es que ver a las plantas tan quietas se da demasiada tranquilidad. Ojalá me gustaría tener esa tranquilidad con la vida. Que mirar a las plantas les dé tranquilidad no significa que Emily les tenga envidia. Pero las entendía a otro nivel. Ella amaba a la botánica. Tenía un herbario con 424 flores de su ciudad. ¡424! No me grites, yo te escuché. Hasta vivía como una planta. Se quedó en un solo lugar pero escuchando todo lo que sucedió a su alrededor. Ya fue nada. ¿Qué? ¿Aló? Señor, sí. ¿Ya está viniendo? No. No, 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 no. No me digas. No, señor, por favor. Ya. Sí. Ya, chao. Ahora sí me mato. ¡Me mato! ¿Qué pasó? Se le malogró el camión al señor del gas y no va a poder venir hoy. ¿Ves que no hago nada y aún así todo sale mal? ¿Te gustó el capítulo de hoy? A mí también. Y si no te quieres perder ninguno no te olvides de suscribirte y activar la campanita que se vienen historias y datazos increíbles así que no te lo puedes perder. ¡Adiós!